Hoy vino el humano como vida y el reino de los cielos se acercó el misterio de los siglos revelados el Mesías prometido se encarnó al que debo yo servir, vino a servirle al que debo yo buscar, le busco a mí al que debo yo llamar, le hago primero por mis culpas por el pero se entregó su martirio comenzó en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudiera su cabeza recostar al que debo yo servir, vino a servirle al que debo yo buscar, le busco a mí al que debo yo llamar, le hago primero por mis culpas por el pero se entregó al que debo yo llamar, le hago primero por mis culpas por el pero se entregó al que debo yo llamar, le hago primero por mis culpas por el pero se entregó al fin de mis años que vi a Jesucristo y en una visión le pude aceptar al fin de mis años que vi a Jesucristo y en una visión le pude aceptar fui tan distinguido que hace que en visión y las pocas horas ya estaba en prisión Cristo me guardaba y me consolaba también me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba también me llenaba de resignación Cristo me decía aquí estoy contigo confiando en mi nombre tendrá salvación muchos aceptaban, otros despreciaban por la Santa Biblia les di conversión muchos aceptaban, otros despreciaban por la Santa Biblia les di conversión acéptale amigo que va por el mundo con rumbo derecho a la condenación acéptale pronto no sea tan cobarde con el para siempre tendrá salvación acéptale pronto no sea tan cobarde con el para siempre tendrá salvación yo no me avergüezo del santo evangelio porque lo sabemos es la fuerza de Dios amados hermanos que Dios les bendiga por las oraciones que hicieron por mí amados hermanos que Dios les bendiga por las oraciones que hicieron por mí amén gloria a Dios esperamos que sea de su gusto agrado esta bonita alabanza Dios que me los bendiga a todos no somos profesionales pero hacemos el esfuerzo amén con Cristo en la pura muy próximos de estar en las mansiones todas hallemos de encontrar junto a los revividos gozando bendición pasaremos unidos allá de su mansión sin tu querido hermano el hijo no de estar en Dios el soberano culpado tú serás y para que tú puedas a la boda de entrar en tu alma el reclama ven a reconciliar si tu querido amigo el hijo no de estar recuerda que tú eres el estado de pecar te dio la invitación escucho sin cesar ya poco tiempo queda de hoy tu corazón con Cristo en la pura muy próximos de estar en las naciones todas hallemos de encontrar junto a los revividos gozando bendición cantaremos unidos allá de su mansión bueno en la pura de la pura Gracias por ver el video.